¡Suscríbete al canal! 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 ya ha corrido en Zaratoga donde fue capaz de llegar tercero en un clásico de grado 2, aquí va un lote común, Allowence de 62.000 va a ser el enemigo pero el puesto de partida lo puede perjudicar, es la grama no es los 1.600 en tres codos que están ahorita en el hipólogo de Zaratoga, pero por ello lo vamos a acompañar, vamos a estar con el 8 Turn of Evans, este caballo da muy bien por números este es un caballo que viene corriendo muy bien de sus últimas cuatro competencias tiene tres primeros y tres segundos lugares, va con el hermano peligro, José Luis Ortiz, buen puesto de partida viene de ganar en 1.700 metros tiene dos triunfos en grama, en 1.600 metros en Belmont Park, y yo creo que este es un caballo que a pesar de que viene de Momut, que fue llevado en su última oportunidad va ligeramente subido, pero este caballo, repito en atropellada, da muy bien por números y está 6 a 1 en el Sport, vamos a tratar de asegurar con la llave 1 por cualquiera de los dos, el mismo caso, el número 1, Aison a Target, con Gafalione tiene tres primeros y un segundo lugar en sus últimas cuatro salidas a la cancha, se ha medido con superiores, y lleva un buen respaldo con DreamWorks, otro caballo que después de hacer campaña en Francia ahora lo llevan a los Estados Unidos le montan a Flavien Pratt, y este caballo es muy buena, muy buen resguardo para la base, así que va para la llave, quise decir, 2-8, llave 1 en la cuarta competencia del programa pasamos a la quinta, en distancia de 1.700 metros, es el Lurel Stakes para ejemplares de cuatro y más años superficie de grama, carrera que es presentada por telepodromo.net, para jugar, ganar y cobrar seguro, telepodromo.net, con todo el respaldo del Jockey Club del Perú juegue Zaratoga, juegue del mar juegue los mejores hipódromos norteamericanos y también Monterrico, con todo el respaldo del Jockey Club del Perú, telepodromo.net en la web Somlight Hot Brown, número 8, destaca en esta competencia, lo viene a hacer bastante bien en sus últimas cuatro competencias, incluso tiene una victoria en carreras no grade de 200 mil dólares este es un no grade de 135 mil es el caballo a vencer en velocidad y con Irado Ortiz, sin duda alguna es un número opuesto, no nos gusta que viene de Indiana, y pasa de Indiana a una pista bastante difícil como la de Zaratoga él tiene muy buena campaña en los hipódromos neoyorquinos, pero ese cambio de pista de una carrera a otra siempre hay que tomarlo en cuenta por ello lo vamos a acompañar con el ejemplar número 2, Safe Conduct, el que lleva a Tyler Gafalione, un caballo que está 6 a 1 en el Sport, viene de ganar en su penúltimo un optional claiming de 80 mil, y después lo hizo muy bien, llegando segundo en el Momut grado 13, detrás de Sacred Life este Safe Conduct, sin duda alguna, es una buena opción de dividendos, y aseguraremos con Public Sector el de Clara Beach Stables un caballo que cuando no gana siempre está cerca, tiene 5 primeros 3 segundos y 2 terceros en 13 salidas a la cancha, viene de fracasar en 2 grado 3, pero es un caballo que se ha medido con superiores, y pensamos que con la monta de Flavien Pratt en Junta con Chad Brown, a este del Clara Beach no lo podemos dejar fuera, así que 8, 2 y 1 en la quinta competencia del programa, recuerden que si ustedes por alguna razón no pudo ver este espacio, si se le pasó la hora, si tuvo que hacer una diligencia, ahí está la red social Twitter conectada en contacto con el Simulcasting, con la información actualizada cualquier corrección, retirados de última hora, cambios de superficie, hay que hacer algún tipo de cambios, ahí está, 1 o 2 horas antes de la primera competencia de cada hipódromo que aquí pronosticamos la red social Twitter, la cuenta triple A Piñoloni activada la sexta competencia de Saratoga en distancia de 1.400 metros una prueba que se las trae Made in Special Way de 105 mil dólares para dos añeros recuerden que la evolución de los dos añeros de una carrera a otra es prácticamente incalculable, unos van al debut otros ya tienen la experiencia, algunos les pegan las carreras, otros evolucionan, para ganar estaremos con Perform, el número 3 debutó llegando segundo en 1.100 metros sube 1.400, pero tiene muy buenos ejercicios, 800 en 47.2 su última pasada para esta competencia haciendo el segundo mejor ejercicio del 38 la monta de Kendrick Armuche que ya lo conoce desde el debut este caballo es primera marca está a 7 medios en el Sport su enemigo o sus enemigos van a ser los debutantes de Todd Plecher, los del Repole Stables los de la llave 1, Kruppi y Point Proven con Irado Ortiz y Luis Saez todos sabemos que si bien es cierto los caballos de Todd Plecher no trabajan fuerte, pero si llegan a su debut con muchos ejercicios y esto ya los tiene listos así que cualquiera de los dos de un stud muy ganador como el Repole este Point Proven y Kruppi 1-1-A estarán decidiendo y aseguraremos con uno que nos agrada para sorprender el número 8 el ejemplar Olazabal está 15-1 en el Sport Gustavo Delgado buscó a Javier Castellano sobre un hijo de Boldoro Boldoro un ejemplar que ya ha demostrado transmitir mucha velocidad y mucha precocidad está 15-1 y es la opción de dividiendo se descuidan y este ejemplar que viene de dejar 800 en 48.200 el mejor ejercicio de su día va a estar decidiendo así que 3 llave 1-8 en una complicada sexta competencia el resumen en la cuarta del programa estaremos con el 2 Good Governance el 8 el ejemplar Turn of Evans y la llave 1 por Ace on Targets y Dreams Work en la quinta competencia estaremos con el 8 Somlight Hot Brown número 8 el 2 Safe Conduct y el número 1 Public Sector y en la sexta competencia estaremos con el 3 Perform la llave 1 por Kruppi Point Proven y el número 8 el ejemplar Olazabal segunda pausa en nuestro espacio en breve más de contacto con el Simulcasting Quinta competencia del programa sabatino en Saratoga es el Coaching Club American Oaks en distancia de 1.800 metros para potrancas de 3 años la superficie es de arena solamente participan 5 pero aquí se verán las caras Neste y Secret Oat ambas en el liderato de la generación de potras de 2022 vamos a ver que pasa en esta prueba disfrútenla en contacto con el Simulcasting todo listo se dio la partida para el Coaching Club American Oaks del año 2022 un poco mala para Butterbean queda virtualmente eliminada en el último lugar por la parte central de la cancha ya surge Neste y va a tratar de tomar el primer lugar por fuera Secret Oat viene al pescuezo en el tercero entre estas aparece Nostalgic en el cuarto hay un tanto comprometida el ejemplar Society y ha quedado Butterbean en el último lugar pegadita a la baranda se abrió paso Society con Tyler Gafalione Society se ha venido a la delantera al medio cuerpo Neste controla desde el segundo lugar a un cuerpo en el tercero viene peleando el ejemplar Nostalgic con Secret Oat y Butterbean anda muy lejos en el último puesto así van a la recta de enfrente en el Coaching Club American Oaks de 2022 la pelea es dura por el primer lugar prácticamente cuatro ejemplares alineados por dentro Society por segunda línea Neste por la parte central viene avanzando Nostalgic y por fuera Secret Oat Bitterbean anda en el último lugar repito completamente eliminada 47 segundos y dos quintos para los 800 metros Nes por la parte interna de la pista y Secret Oat se viene por fuera a pelear cabeza a cabeza Nes por dentro Secret Oat por fuera mientras tanto en el tercero quedó Society cuando vienen ya al giro de la última curva los 1200 en 71-1 está dominando Nes Secret Oat muy castigada por su jinete ya quedó en el segundo en el tercero viene pasando Nostalgia y cuando entran en la recta final Nes la hija de Curling se escapa se escapa se escapa en la delantera coloca uno coloca dos cuerpos sobre Secret Oat que conserva el segundo pero ya no hay nada que hacer porque sobre Nes su jinete mira para un lado mira para el otro y no ve a nadie hasta la reyel galope parándose les vino Nes número 3 en el segundo unos 10 cuerpos Secret Oat en el tercero Nostalgia que clase de carrera para Nes que aquí sencillamente mató pasiones y obtiene la victoria de manera contundente una demostración de completa superioridad ahí chequeando por debajo del hombro su jinete tirado Ortiz para terminar acompañando con la pupila de Todd Fletcher obtiene su quinta victoria en ocho salidas a la cancha campaña que completa con dos segundos y un tercero y tiene el momento de la partida cuando se va de manos completamente Buterbin y hasta ahí llegó la pupila de Kenneth McPeak que sencillamente no pudo seguir el paso y tienen el detalle de la partida noten ustedes como se arrodilla pega las rodillas y ahí sin duda alguna ojalá que no haya habido lesión en esta oportunidad pero Nes por su parte vean ustedes que calidad de galope y obtiene la victoria la pupila de Todd Fletcher el Quatching Club American Oaks del año 2021 fue una victoria para Nes número 3 continuamos en contacto con el Simulcasting vamos ya con la con la parte fuerte pues de Saratoga lo que sería ya la séptima octava novena décima decimoprimera y décimosegunda hay mucho dinero en juego con los pick five los pick four el pick six y carreras complicadas carreras interesantes las pruebas fuertes donde van los clásicos de grado nosotros estaremos pues dando lo mejor para tratar de desglosar los ganadores y por supuesto hacer una combinación que usted lo lleve a pasar por el sport por supuesto para pasar por el sport usted debe hacer sus apuestas en telepodromo.net donde quiera que se encuentre en su casa la oficina la playa o la montaña usted tiene la posibilidad de con su teléfono celular con su computadora con su laptop registrarse y hacer su apuesta tranquilamente a través de telepodromo.net telepodromo.net además tiene un personal capacitado que lo va a estar asesorando durante las horas de oficina de lunes a viernes para cualquier tipo de duda cualquier tipo de situación que se presente así que telepodromo.net para jugar, ganar y cobrar seguro con todo el respaldo del Jockey Club del Perú séptima del programa es el Glen Falls Stakes grado 12 en distancia de 2.400 metros para yeguas de 4 y más años la superficie es de grama hay 7 yeguas en total aquí vamos a estar con la primera base recuerden que estamos buscando pues el dividendo de las jugadas concatenadas y esta White Black Godest sencillamente es la que da para ganar es la gran favorita no vamos a tirarle piedra a los aviones aquí o se juega una línea o se juegan todas en el sentido que si usted le va a buscar la caída de White Black Godest puede ser cualquiera de las que están aquí en el retrospecto porque se ve muy sobrada de lote esta White Black Godest no obstante es un clásico grado 2 pero es una buena base recuerden pues que estamos hablando de Peak 5, Peak 4, Peak 6 esta White Black Godest con Rosario tiene 3 primeros y un tercer lugar y lo más resaltante es que corre muy bien la distancia de 2.400 metros es una gramera nata y por supuesto sus 3 últimas victorias han sido 2 en 2.400 y 1 en 2.200 cuando se perdió se perdió en Del Mar ante el Love Only You en un grado 1 y el ejemplar ahora le dieron 100 días 3 meses prácticamente para volverle a traer a pruebas públicas debe mantenerse en plan estelar es un ejemplar que tiene 9 salidas a la cancha para 7 primeros y un tercero no nos vamos a caer con ella está pagando 1 a 2 en el Sport así que el White Black Godest es una base y debe responder como tal repito a nosotros siempre nos ha gustado y ustedes lo saben buscar caballos de 12 a 1 de 6 a 1 que nos pongan a multiplicar pero aquí sencillamente repito no le vamos a tirar piedras a los aviones White Black Godest número 6 es base en la séptima del programa llegamos a la octava un Allowen de 115 mil dólares en distancia de 1.400 metros para ejemplares de 3 y más años es una prueba donde podríamos pues buscar algún tipo de sorpresa y por ello nuestra primera marca nuestra primera selección va a ser Osborne el número 9 un caballo que viene haciéndolo muy bien en sus 3 últimos un tercero y dos segundos lugares con Gafalione y con Florengero esto en Kinelang en Churchill Downs pasa a la arena o al difícil hipódromo de Zaratoga una buena distancia de 1.400 que la corre muy bien y ahora le montan a Irado Ortiz yo creo que este ejemplar que es propiedad de su entrenador Ron Moquete aquí va a ser muy difícil de derrotar es cierto es un caballo que va a un lote de 115 mil viene de llegar muy bien segundo dos veces en un Halloween de 80 mil pero ya él tiene una buena carrera llegando tercero a 4 y 3 cuartos en Lafayette un clásico no grade así que Osborne 6 a 1 es una tremenda primera marca su enemigo va a ser Saint Tappitt este caballo tiene pedigree de sobra un hijo de Tappitt en Saint Leanne el ejemplar debutó ganando por 4 cuerpos con 93 de rating es un ejemplar que su único enemigo que tiene es que va del lote de no ganadores a una carrera de jerarquía como es un Halloween de 115 mil dólares esto podría pegarle va a ser el favorito de la carrera está 8 quintos en el Sport así que no nos vamos a quedar con él y aseguraremos con Money Supply el número 7 el del Claravich Stables después de ganar en Tampa fue a Kinelland llegando quinto en un clásico no grade y posteriormente ha llegado tercero y quinto en buenas demostraciones la monta de Flavien Prat lo hace muy confiable y pensamos que con un poquitico de suerte este ejemplar que está 9 medios en el Sport podría poner a pagar pues las combinaciones 9, 8 y 7 en la octava competencia del programa y de esta manera llegamos a lo que sería la novena en 1400 metros es el test grado 1 para por trancas de 3 años la superficie es de arena aquí hay un ejemplar que se ve muy grande se ve tan grande que asusta como ya nosotros dimos Warlay Godes aquí si vamos a tratar de buscar la caída es una competencia donde matar ella que viene ilvanando una seguidilla de éxitos tiene 4 triunfos consecutivos es un ejemplar que lo hace muy bien en 1400 metros tiene muy buenos ratings se ve bastante grande se ve tan grande que asusta ya tenemos a Warlay Godes aquí vamos a tratar de acompañar a matar ella que va a ser la gran favorita de la prueba la número 1 con la número 3 el drive este ejemplar lo hizo bastante bien en su victoria en Santanita cuando ganó el flight stakes con 83 de rating y pensamos que la pupila de Michelle Naving podría pues tratar de salir a pelear desde temprano y con esta pelea tratar de doblegar a matar ella es cierto matar ella se ve grande pero esta es una buena opción de dividiendo está 8 a 1 en el sport si usted le gusta matar ella fija puede jugarla fija y puede jugar una trifecta o una exacta con esta el drive número 8 número 3 que está 8 a 1 en el sport y también con Hot Peppers número 6 la que lleva Luis A es un ejemplar que tiene 3 primeros en sus últimas 4 salidas a la cancha y van a tratar de tumbar de darle un palo a la piñata contra matar ella repito si usted quiere abaratar su combinación con matar ella fija bien sea de pick 5 o de pick 6 este puede hacer una exacta o una trifecta con los ejemplares número 3 el drive y la número 6 Hot Peppers 1, 3 y 6 en la novena del programa el resumen en la séptima del programa estaremos con Warlight Goddess el número 6 es base es fija para este servidor en la octava competencia estaremos con el 9 Osborne el 8 Saint Tapity el número 7 Money Supply y en la novena competencia estaremos buscándole las 5 patas al gato con matar ella número 1 para las combinaciones repito de bajo de bajo perfil es una buena base también pero buscando los dividendos el 3 el drive y el número 6 Hot Peppers vamos a una nueva pausa en breve más de contacto con el Simulcasting Continuamos en contacto con el Simulcasting les recuerdo mis amigos que la red social Twitter está activada una o dos horas antes de la primera competencia de cada hipódromo que aquí pronosticamos si hay que hacer algún tipo de cambio si hay que hacer algún tipo de corrección cambios de superficie que podemos estar alertados ya desde temprano ya con los retirados ahí está la red social Twitter la cuenta Triple A Piñolón y síganos en Twitter y siempre tenga la mejor información para las carreras usted tiene ahí una base tiene una guía usted hace su estudio previo usted compara la información que usted saca con la nuestra hace un cruce y de ahí puede salir un buen cierre pueden salir unas buenas combinaciones de Pick 3 Pick 4 Pick 5 como usted sea de su agrado o también estar pendientes con lo que es las trifectas y las exactas y si hay un ejemplar que nosotros vamos primera marca a usted le gusta también puede ser jugado como base rotando los primeros segundo y tercer lugar buscando caballos de dividendos que puedan poner a pagar la combinación así que bueno ese es el norte de nuestro espacio contacto con el Simulcasting y por supuesto seguimos con nuestra información décima competencia del programa es el Whitney Handicap la prueba central en grado 1 1800 metros para ejemplares de 4 y más años en la superficie de arena aquí se habla mucho de Olympiad se habla mucho de Hot Rod Charlie pero yo creo que Life is Good definitivamente es en estos momentos ante este lote detrás de Flyline lo mejor que hay en los Estados Unidos Life is Good y él debe estar manteniendo pues su jerarquía en esta oportunidad es un ejemplar que sencillamente cuando le dicen a correr el caballo arranca y bueno puede pasar parciales de 21 de 44 todo depende de como esté la pista su jinete Ira Ortiz ya lo conoce lo ha ganado en más de una oportunidad en su última lo montó Flavion Pratt porque recuerden que Ira Ortiz estaba suspendido una suspensión de unas 6 fechas ahora vuelve sobre el porto de Todd Fletcher o sobre el caballo de Todd Fletcher repito a mi juicio Flyline es lo mejor que hay en los Estados Unidos ahorita todos estamos ligando un encuentro pues en la clásica entre Flyline y Life is Good por lo pronto Flyline va a hacer su camino por un lado en Del Mar y Life is Good lo está haciendo en Nueva York Life is Good está 6 quintos en el Sport yo pienso que es una auténtica base y es cierto Olimpiade es un caballo que viene ganando en serie es un ejemplar de muchas categorías pero si hay un caballo que es ganador de grado 1 solvente es Life is Good Olimpiade tiene que dar el brinco del grado 2 al grado 1 y enfrentarse a un caballo que de verdad mueve las patas y ha demostrado sobrada calidad Life is Good es base para Jorge Piñoloni en el Whitney Handicap décima de la jornada llegamos a la undécima en 1900 metros es el Saratoga Derby Mitational Stakes una competencia que se las trae bastante interesante buscaremos pues multiplicar con el número 4 el ejemplar Nation Pride este perdió un increíble un tropiezo que agarró a mitad de carrera al final cuando trató de atropellar bueno tres cuartos de cuerpo lo separaron del sorpresivo Classic House Way que ese día se descuidaron y sorprendió viniéndose de punta a punta el número el cabello Classic House Way que aquí también va y va a ser nuestra segunda marca el número 9 Nation Pride era el favorito en aquella oportunidad libre de tropiezos y ya más al tanto de lo que puede hacer Classic House Way puede correr más cerca o ahora Classic House Way puede tener una pelea que lo obligue a ir a un tren más fuerte y favorecer la atropellada de Nation Pride el 4 Nation Pride está a 7 medios en el Sport acompañaremos con Classic House Way viene de hacerlo muy bien ganando de punta a punta se adaptó de manera extraordinaria a la grama baja a 100 metros que es la ventaja que tiene porque si bien es cierto que el anterior lo sorprendió en una gran esprintada ahora él puede salir quizás un poco más fuerte en las primeras de cambio después tratar de bajar el ritmo y después tener arrestos suficientes para aguantar a los atropelladores Classic House Way repito debe ser el que tome la punta en pelea con Emmanuel y después todo dependerá de cómo haya sido administrado por Julien Leporo y la calidad que muestra el caballo en los 200 metros finales está 8 a 1 en el Sport cuidado y nos vuelve a sorprender Classic House Way y aseguraremos con Stonehenge el número 10 es el que llegó tercero en esa misma competencia corrió un tanto enredado el pupilo de Aiden O'Brien y ahora pues con John Velasquez que se conoce mejor esta pista de Saratoga no va a dar ventajas y cuidadito y sale ganando y pagando una fortuna está 9 medios en el Sport una competencia que se las trae aquí dejamos fuera a Nápoles también al propio Emmanuel que lo hizo bastante bien en grama una competencia bastante bonita va a ser esta con muchas estrategias 4, 9, 10 en la undécima del programa y llegamos a la duodécima en distancia de 1700 metros como siempre nosotros buscando el buen dividendo interesante pues nuestra información del día jueves pagando 13, 80 Miss Doménica un cierre extraordinario que nos hizo ir con dinero para la casa usted lo disfrutó pues como siempre viendo nuestro espacio en esta oportunidad vamos a estar con Curling Wisdom número 3 está 8 a 1 en el Sport la pupila de Linda Raíz con José Luis Ortiz si ella repite la antepenúltima donde tomó la punta en 1700 metros y no quería perder este ejemplar sin duda alguna se les va a venir hasta la raya con José Luis Ortiz tiene 2 segundos y 2 terceros en sus últimas 4 salidas a la cancha en sus 2 últimas no ha salido del todo bien o en velocidad ahora podría salir segunda podría tomar la punta y venirse en tren falso y obtener la victoria lo que más nos gusta el logro 8 a 1 en el Sport enemiga va a ser Your Mission número 2 con el hermano Peligro y Irado Ortiz tiene 2 segundos y un octavo le toca la mala va por dentro pero este ejemplar que reapareció hace cuestión de 23 días ahora está más puesta si no le pega como quien dice el biorritmo si es capaz de repetir cualquiera de esos 2 segundos lugares esta Your Mission va a estar decidiendo de todas todas y aseguraremos con Biondi número 9 es otra que puede correr en punto colocada siempre está llegando cerca un segundo un tercero y dos cuartos está 7 medios en el Sport con la monta de Luis Aes no nos vamos a caer 3, 2 y 9 en la duodécima el resumen de esta última parte de su espacio contacto con el simulcasting en la décima competencia el 6 Life is Good es base es fija para este servidor en la undécima el 4 National Pride el 9 Classic Coastway y el número 10 Stone Age y en la duodécima el 3 Curly's Wisdom el 2 Your Mission y el número 9 en la yegua Biondi bien mis amigos de esta manera hemos llegado al cierre de nuestro espacio esperando que nuestra información sea de su beneficio tratando de pasar varias veces por el Sport de mi parte ha sido un gran placer será hasta una próxima oportunidad cuídense mucho se les quiere y chao contacto con el simulcasting con Jorge Piñoloni y chao y chao y chao Gracias.